Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, doctor. Muy bien, muy bien. ¿Cómo han estado? Buenas noches. Yo soy Frida Rodríguez y esta noche les voy a hablar sobre el Alzheimer y dos tipos de demencias en específico. Bueno, vamos a comenzar con la definición de qué es una demencia o qué tenemos que entender por ello. Bueno, vamos a definirla como una pérdida progresiva de la cognición. Esto que va a englobar, va a englobar memoria, comportamiento y capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Esto vamos a compararlo con una pérdida en comparación con las habilidades previas, habilidades ya adquiridas y así como las alteraciones psicológicas y del comportamiento que van a ir en aumento. Y pues esto nos va a llevar a una discapacidad progresiva. ¿Ya ven el puntero? Sí, sí se ve. Bueno, vamos a hablar un poco sobre epidemiología. Para el 2010 se estimaban que 35 millones de personas padecían algún tipo de demencia. Esto sin importar el tipo, que hay que decirte desde este momento que la más común es el Alzheimer. Y se estima que para el 2030 haya 66 millones de adultos mayores afectados. Esto es casi, bueno, aproximadamente el doble. Y se espera que para el 2050 la cifra vaya de 115 millones y en aumento. Hablando a nivel global y en específico de este, de estos, bueno, esas cifras las saqué de un metaanálisis que se hizo de diversos estudios. Donde pues sacaron las edades de prevalencia y pues de los 60 a los 69 años está presente en 0.3% de las personas. Del 70 al 79, 8% y más de 80 está en un 10.8%. Y bueno, de este lado en epidemiología ya de México, para el año 2015 se estimaba que había aproximadamente 12 millones de adultos mayores. Y esto es aproximadamente el 12% de nuestra población. De hecho, se dice que hay más adultos mayores de 60 años que niños de 0 a 4 años. Y pues esto va, estas cifras se esperan que se duplique para el año 2030. Y pues en estudios que se han realizado con bases poblacionales, no como de recolección de datos, solamente por cálculo. Se estima que aproximadamente el 8.3% de nuestra población de adultos mayores va a tener un deterioro cognitivo. Y el 9.1% de esa población va a tener un síndrome de mención tal cual. Y pues como en los tipos de demencia más comunes, pues vamos a tener el síndrome de Alzheimer en un 50 a un 70%. Las semencias vasculares en un 30 a un 50%. Y pues de etiología múltiple, ya sea por otras enfermedades asociadas a patologías sistémicas tipo diabetes, hipotiroidismo, VIH, SIDA. O ese tipo de cosas o genéticas como enfermedad de PIC, pues van a estar presentes. Y pues si comparamos zampas y epidemiologías, pues más o menos los datos son un poco, oye, pues son proporcionales. Y pues estas van a ser más comunes en mujeres, al menos en nuestro país, así es. Y pues ¿cómo las vamos a clasificar? Pues las ameicis son síndromes que van a estar causados por múltiples etiologías. Y pues a veces no van a estar puras, sino que van a estar combinadas. Y pues vamos a dividirlas en dos tipos, que son primarias y secundarias. En las primarias vamos a encontrar las de predominio cortical y las de predominio subcortical. También vamos a tener las demencias vasculares por eventos vasculares cerebrales, por multiinfartos, que ahorita vamos a ver como sus subtipos. Y también en las demencias secundarias, pues vamos a tener de origen metabólico por carencias de vitaminas, de tipo endócrino, infecciosas, inclusive por traumas y por fármacos. Hay diversas clasificaciones. Hay una que es de SM4 o 5 y que está elaborada por la Asociación Americana de Psiquiatria y también la del CIE-10 de la OMS. Pero pues esta está como un poco más completa. Bueno, ahora vamos a continuar con Alzheimer, tal cual. Y pues para esto me gustaría platicarles un poco sobre la historia, un poco de historia de la enfermedad. Y pues en Frankfurt, Alemania, en el año de 1901, el 25 de noviembre, fue admitida al Manikovnet Frankfurt. Esta señora que se llamaba Agusti, Agustu, Agustetter, que pues fue llevada por su esposo porque presentaba algunos síntomas que pues se les hacían raros. Él comentaba que empezó con unos celos excesivos contra él, una pérdida de la memoria episodica de donde dejaban las cosas y también con periodos de desorientación o que se perdía o que no sabía dónde estaban ciertas cosas de la casa. Cuando llega al Manikovnet al hospital, el doctor Alois Salzheimer fue el que tomó su caso y pues al momento de hacerle la evaluación psicológica con los test, pues también se encontró que pues padecía periodos de confusión, de delirio, alucinaciones auditivas, decía que le susurraban cosas al oído. Y pues se le dio seguimiento por cinco años y en el periodo de ese tiempo se le olvidó cómo leer, escribir y el nombre de las cosas. Un ejemplo que decían es que para pedir una taza no decía que quería la taza, ¿no? Decía la cosa que sirve para poner la leche. Sabía para qué servía, pero no para cómo se llamaba. Y pues posteriormente se quedó en posición fetal en su cama. Todos los síntomas se empeoraron y finalmente quedó en posición fetal hasta su muerte en 1906 y presumiblemente murió por una neumonía. Y pues también tuvo úlceros de decúbito que no pudieron sanar. Y pues el doctor Alzheimer le hizo estudios de su cerebro, le hizo biopsies y pues encontró ovillos y placas amiloides que pues son las características de este tipo de enfermedad. También una degeneración neurofibrilar y una atrofia muy importante del cerebro que es característica de la enfermedad. Y pues con esto demostró que el componente de las enfermedades no solamente era orgánico, sino que también tenía una base funcional o una base anatómica y no como antes se creía que todo era meramente fisiológico o que no había alguna forma de ver cómo repercutía algún trastorno psiquiátrico. Y pues bueno, ¿cómo vamos a definirla? Este síndrome es una enfermedad degenerativa primaria, como lo vimos en la clasificación, que es de origen desconocido o multifactorial. Y pues se va a caracterizar por una pérdida de memoria de forma gradual y continua con afectación global del resto de las funciones superiores que posteriormente van a afectar la calidad de vida. Este va a tener su pico de prevalencia de inicio a los 65 años y va a ser muy común que se encuentre en países de ingresos bajos. Bueno, ¿cuáles van a ser nuestros factores de riesgo? Por prevalencia va a ser mujer mayor de 65 años. Compañeros, ¿la sesión tiene clave? Perdón. ¿Qué me la pidió el doctor? No, no tiene. No, no tiene. Mándale el link. Le das en el logite, en el símbolo de, creo que sí, o no sé qué es, en la esquina superior izquierda y dice URL y se lo mandas. O toma la foto a lo que dice ahí de Meeting ID y lo que sale. No, eso creo que me tengo que salir de la pantalla para verla. Allá. Allá. Gracias. A lo mejor es 35, el mío aquí dice 35, 32, 05. No sé si ese puede ser, pero a mí no me pidió. Ah, sí, ya entró. Ya ya entró. Bueno, pues voy a continuar con los factores de riesgo. El primero es ser mujer, sobre todo mayor de 65 años. También una tensión arterial descontrolada. Esto no solo involucra hipertensión, a como estamos acostumbrados, sino también episodios de hipotensión e hipertensión. También se han asociado los traumatismos. Esto debido a que en varios metanálisis se demostró que después de sufrir algún trauma craneoencefálico grave de importancia, los niveles de la apoliproporteína beta se encontraron elevados después del trauma, que es como lo característico en la clínica cuando empieza la enfermedad. También vamos a tener una resistencia a la insulina porque la... Perdón, la hipoproteína beta también es este... Pues va a necesitar a la insulina como cualquier parte de nuestro cuerpo. Y pues en una condición de resistencia a la insulina o de hiperinsulinismo tal cual, no se va a poder degradar y va a forrecer a sus depósitos. También vamos a tener el consumo de aluminio por agua contaminada o alimentos. También el hipercortisolismo se ha asociado a niveles altos en pacientes con Alzheimer y pues se cree que es como un factor predisponente o como un antecedente importante en la enfermedad. También los trastornos del sueño porque se cree que se altera el metabolismo del líquido cefalorraquidio y pues como que no se va a depurar de forma que van a empezar a acumular esas proteínas. También los depósitos aminoides en etapas tempranas y pues algunos otros que todavía no están... No está bien claro como cuál es su papel específico en este tipo de enfermedad como es el tabaquismo, la anemia y la obesidad, pero en pacientes con Alzheimer se ha encontrado como un antecedente. ¿Ya les cambió? No, no cambia. No, no cambia. No, no cambia. Pues vamos a continuar con la fisiopatología. Hay como, esta es como la teoría clásica de lo que se vio el doctor Alzheimer en su primer biopsia. Y pues vamos a dividirla en dos. La primera va a ser la teoría amiloidogénica, que pues van a ser dos partes, que van a ser los residuos de la proteína beta-amiloide y de proteína tau, de la que vamos a hablar ahorita. Y pues vamos a tener que, vamos a tener el gen precursor de la proteína amiloide o APP y la presilina 1 y 2. Estos en su forma fisiológica, en su forma normal, van a estar encargados del crecimiento neuronal, del asistir, del tráfico de proteínas a través del axón, transducción de señales transmembrana, de agresión celular y del metabolismo de calcio. Esto en un, pues en una forma funcional. Esto también va a estar regulado por unas, por vías de las caspasas y secretasas. Que esas tienen un papel muy importante en la neuroplasticidad y neurogénesis y protección de la éxito, éxitos, este, toxicidad. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar si por alguna razón estos genes están alterados o no están presentes? Pues todas estas, la vía de las caspasas y todos estos genes precursores de proteínas, pues van a estar descontrolados. En lugar de tener un efecto benéfico, se van a, pues van a tener un efecto sidotóxico. Se va a activar la cascada de la neurodegeneración y posteriormente van a, van a mandar a las, a las neuronas a apoptosis. Y además de que van a activar una hipersensibilidad específica. Y pues bueno, en esta imagen es donde podemos ver las amiloides, que son estas grandes de aquí. Y también los ovillos neurofibrilares de los que les voy a hablar ahorita de la proteína tau. Bueno, pero no solamente es la proteína tau tal cual, porque esa la tenemos normalmente y también tiene funciones muy importantes. Esta proteína es de predominio axonal y va a regular la estabilidad de los microtúbulos en el axón. Pues esto también va a dar, va a conferir transporte y estabilidad. Y pues va a estar en el cromosoma 17 en la región 17, en la región Q21. Y pues al momento de estar hiperfosfurilada es cuando va a causar su daño. El principal mecanismo, bueno uno de los principales mecanismos va a ser la disfunción sináptica y los estados excitotóxicos que van a generar un aumento en los canales de corrientes iónicas. Uno de los principales es el calcio que en lugar de mantenerlo constante o de mantenerlo, sí, de mantenerlo constante, va a hacer que cambie, que fluctúe y esto va a generar un descontrol en el metabolismo neuronal. Y pues en primera instancia la neurona lo va a saber controlar, va a tener diversos cambios y pues uno de ellos va a ser una alteración mitocondrial para pues ayudar a equilibrar este cambio electroquímico. Pero después de esto los mecanismos van a fallar y se va a producir un exceso oxidativo y posteriormente una pop. No se sabe si primero, bueno la teoría clásica es que primero se van a producir las placas de betamiloides y posteriormente la proteína tau, pero son procesos que pasan casi al mismo. Cuando la proteína tau ya alcanza niveles importantes pues ya va a estar relacionada con la aparición de los síntomas y principalmente va a tener la acumulación de los ovillos en el hipocampo y en el lóbulo temporal como lo podemos ver aquí en estos metros. Y pues si comparamos los cortos pues sí es una degeneración muy importante ya que manda a las neuronas a apoptosis. También tenemos otros factores que va a ser la neuroinflamación está asociado a pues como disrupción genética por estos genes que es CR1 y el CD33 y pues esto va a estar asociado a citoquinas, a interleucina de la 1 a la 6 y también el factor de necrosis tumoral. Y pues en este hay como dos tipos de teorías o de factores que van a promover la neuroinflamación. Uno de ellos es que se va a activar la microglía por neurotoxicidad que produjeron los ovillos y las placas. Y otra teoría es que conforme va envejeciendo una persona va a ir fallando la glía y pues se van a producir respuestas erróneas o exageradas y esto va a favorecer todavía más a la degeneración neuronal. Y pues tenemos otras teorías todavía que están en estudio. Una de ellas va a ser la afectación de los neurotransmisores porque pues si tenemos pérdida neuronal pues se van a afectar. Y pues estos van a estar asociados a serotonina, dopamina y no la adrenalina que sus niveles van a estar fluctuantes. Y pues esto se va a asociar principalmente a los síntomas psicológicos como la angustia, el estrés o todo componente conductual. Otro va a ser la senesencia celular, que es lo que les mencionaba, que van a tener un aumento de biomarcadores de senesencia desde que están envejeciendo, de que se están muriendo. Y también de telómeros cortos, esto se asocia pues básicamente a envejecimiento. Perdón. Ay, pues también estos pacientes donde se demuestran que los telómeros estaban más cortos o que la glía ya tenía errores en su funcionamiento, pues también tienden a acumular más proteína tau y por esto va a disminuir la plasticidad de una forma más rápida. Y pues otra teoría es el RNA largo no codificante, que pues son segmentos de RNA que parecidos al RNA mensajero, que tienen la función de pues controlar en cierta parte las partes del DNA que sí se van a ser proteínas, pero pues son funciones reguladoras, ¿no? Y pues si no las cumples en estas van a empezar a tener errores y van a empezar a transmitir mal sus mensajes. Y pues estos van a favorecer la acumulación de la proteína tau y pues van a causar también la apoptosis neuronal, la plasticidad, la diferenciación neuronal y la neuroinflamación. Y pues este es un dibujito como de resumen para todo el proceso fisiopatológico, no solamente es una o dos cosas, sino que es una serie de factores. Por ejemplo, aquí tenemos la proteína tau y también la influencia de los factores de riesgo que van a llegar a la neurodegeneración. ¿Tienen alguna duda? No, pero sí que no. Bueno. Pues vamos a continuar con la clínica. Pues vamos a tener que la clínica, pues vamos a comenzar con un síndrome amnésico-episódico que posteriormente va a llevar a estadios de confusión y posteriormente va a terminar con un síndrome afasto-apráxico-agnóstico. Que pues ahorita vamos a ver cómo se va a desarrollar. En una etapa inicial del Alzheimer vamos a comenzar por un deterioro progresivo e incidencia de la memoria. Este va a ser un tipo de apnesia anterógrada que va a evolucionar a retrógrada. Cuando es anterógrada, pues inicia con episodios de memoria que acaba de pasar. Por ejemplo, tiene las llaves en la mano, las deja en un lugar y después se le olvida dónde dejó las llaves. Por ejemplo, ¿no? Y también vamos a tener una fascia anómica. Esto que significa que se le va a empezar a olvidar los nombres de los objetos. Puede saber para qué sirven o cómo se usan, pero no sabe cómo se llaman. También vamos a tener un inicio de un aislamiento social o de, pues sí, se va a empezar a apartar de su familia. Como que las cosas que hacía en su trabajo o sus pasatiempos, pues le van a dejar de llamar la atención. Pero las actividades básicas van a estar conservadas. Todavía va a poder hacerse de comer, cambiarse, ir al baño, hacerse cargo de su limpieza personal, etc. No es como que tenga una duración establecida. Es muy variable dependiente de cada paciente. Puede durar meses o inclusive algunos años. Van a ser simultáneos y progresivos. Aquí no es, sí, progresivos. Y pues puede pasar desapercibida para los familiares o se van a empezar a dar cuenta de ciertas cositas. Y también el paciente puede percibirlo o no. O tener anosognosia, que es básicamente que ya se están dando cuenta de que se les olvidan las cosas o de que no se acuerdan los nombres. Bueno, es básicamente que se da cuenta de sus síntomas. La siguiente grada se va a llamar distinto dependiendo de dónde lo lean. Y pues vamos a comenzar con la memoria, que ya va a ser semántica y procesal. Ya se les van a... Vamos a continuar con la anomia, sobre todo también las agnosias. Va a empezar a... Se va a empezar a olvidar como las personas que conoce. También vamos a tener los síndromes... Significa que si le pones un problema a una situación, puede ser imaginario, ¿no? O no... Como ejemplo tenemos es que le pones de tarea que tiene que llegar a un lugar y tiene que escoger cierta ruta. Y pues no va a saber resolverlo adecuadamente. También vamos a tener las alteraciones psiquiátricas un poco más marcadas, como la depresión, la ansiedad. También aquí ya van a atender a la agresión, a tener alucinaciones, delirios o falsos reconocimientos. También vamos a tener alteraciones en las praxias que van a empezar al momento de saludar. Si una persona les hace el gesto para saludarlos, pues no va a saber qué significa, no va a saber cómo contestar. Se les va a empezar a olvidar cómo lavar los dientes, cómo ponerse la ropa, etc. También tenemos la actividad psicomotora. Que pues esto es lo típico que pasa, que es de deambulación errante. Que pues se salen de su casa y empiezan a caminar y a caminar. Y después ya no saben cómo regresar o no saben dónde están. También momentos de repetición. Se preguntan una cosa y la vuelven a preguntar y la vuelven a preguntar. Pero no porque se les olvide, por decirlo así. Y también tenemos dos características, que es la alexia y agrafia. Que se les va a empezar a olvidar cómo leer y cómo escribir. Y pues con estos ejemplos que tengo acá abajo. Este es un tipo de alexia. Y pues algo característico que encontré es que a algunos pacientes a lo mejor se les empieza a olvidar cómo escribir o cómo... Pues sí, como que pierden las características de su letra. Pero no se les olvida cómo hacer su firma y la firma la siguen haciendo igual. No hay como que ese temblor, esa dificultad para realizar el trazo. Y pues también en este dibujo de la casita, que pareciera que es un ejemplo de agrafia. En realidad es la pérdida de un tipo de praxia que se llama constructiva. Y por eso no pueden dibujar la casita así como completa, así como está en la parte de acá arriba. Y pues ya en ese grave o avanzada, pues en esta se va a caracterizar por una pérdida total de la autonomía de la persona. Y pues aquí van a empeorar y van a desaparecer por completo las habilidades que tenían para hablar, leer y escribir. Puede que tengan periodo de lucidez de recuerdos o bueno, de memoria. Pero pues no van a ser tan recientes. Sobre todo van a recordar episodios de la infancia, de cuando eran jóvenes o episodios importantes. Va a haber etapas de su vida que van a olvidar por completo. Aquí se van a acentuar los problemas conductuales y tendencias psicóticas que tienen por alteraciones del juicio. Y también pues aquí ya la dependencia a un cuidador va a ser total. Van a perder el control de los esfínteres. Va a perder la motilidad completamente y pues finalmente van a adoptar una postura fetal en la cama y ya no se van a mover para nada. Y finalmente pues va a llegar la muerte. Va a estar ocasionada por infecciones, principalmente por neumonía, por aspiraciones respiratorias. Y por infecciones de las úlceras desde el cúbito. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, no, todo bien. Bueno, pues poner en una línea del tiempo cómo va evolucionando el Alzheimer. Pues tendríamos esta línea que va de leve moderada grave. En el eje de las yes está la calificación en el examen, en el test minimental que ahorita les voy a hablar. Y pues va reduciendo los puntos y pues mientras van avanzando los años. Vamos a comenzar con una calificación de 25, pues que se considera una pérdida cognitiva leve. Pues vamos a empezar con síntomas cognitivos. Posteriormente la pérdida de la independencia funcional. Posteriormente los problemas del comportamiento. Y esto de ingreso a la residencia es cuando ya dependen completamente de un cuidador, pero para todo. Y pues posteriormente la muerte. Y si se dan cuenta, pues llega un minimental cero. Ahorita se van a dar cuenta que es pérdida total de las funciones cerebrales de cognición. Y pues también aquí podemos ver cómo va avanzando la enfermedad. Y también dependiendo de las zonas cerebrales lesionadas. Bueno, aquí pues involucra la memoria episodica, reciente, remota o semántica de los conocimientos específicos. Los problemas, orientación, lenguaje, escritura. Pues básicamente lo único que no pierde son las autonómicas. Esta es otra escala para valoración clínica de la demencia que igual va de leve a moderado grave. Y pues va desde los olvidos leves y hasta la pérdida grave de la memoria o ese tipo de cosas. Y pues está... Está padre como para dividirla, para clasificarla clínicamente y que no sea tan subjetivo. Y pues bueno, vamos a pasar al diagnóstico. ¿No tienen alguna duda? ¿No, Frida? No, por ahora no. Bueno. Pues vamos a realizar nuestro diagnóstico, principalmente con nuestra historia clínica, saber los antecedentes del paciente, si alguno de sus familiares ya había sido diagnosticado con Alzheimer o con algún tipo de demencia. Vamos a realizarle un test Minimental que pues va a valorar seis ítems o seis cosas específicas. Que es orientación temporal, que sepa dónde está, qué año es. También la orientación espacial, la memoria pues en diversas situaciones, el cálculo, el recuerdo y el lenguaje. Esto está recomendado a partir de los 65 años y va a tener una situación máxima de 30. Va a tener un puntaje, si es más de 27 es normal, si tiene 24 o menos se debe sospechar de algún tipo de patología. Si el puntaje es de 12 a 24 va a tener un deterioro pues importante y de 9 a 12 ya va a ser definitivo para la demencia. Podemos realizar otro tipo de test que nos pueden ayudar a valorar, que es el test de MOCA o evaluación cognitiva de Monreal. Este también va a evaluar la función visoespacial o ejecutiva que tiene que conectar aquí por ejemplo el 1 con la 2 con la B y así. Realizar copias de dibujos, así como el que les enseñé en la casita para valorar las apraxias constructivas, dibujar un reloj, identificar animales y pues también se evalúa la memoria y la atención. También se realiza un test de Polstein que es básicamente un mini mental pero con esta figura agregada. También tenemos técnicas de neuro, no se consideran estrictamente diagnósticas pero se valoran para, se usan para una valoración, sobre todo para descartar algún otro tipo de patología que pueda originarnos el cuadro clínico. Y pues en estudios, en estadios ya avanzados de la enfermedad vamos a tener la TAC y la resonancia magnética con una atrofia cortical difusa, una pérdida del volumen que no va a ser pareja, va a estar desproporcionada, sobre todo en el óvulo temporal. Y pues por ejemplo lo que tenemos aquí, esto está comparado con una persona normal y esta ya tiene la atrofia importante de Alzheimer y pues si ve no es igual en ambos hemisferios. También para investigación, no tanto como para prosperación en la clínica, pues podemos hacer un FED y el SPEC para valorar el hipometabolismo y la hipoperfusión que tienen los distintos lóbulos. También tenemos diversos criterios, criterios diagnósticos, todo para descartar alguna otra patología que nos esté dando un cuadro similar. Y pues en este, este es el que tenemos que tomar en cuenta, que son los criterios para variante, que es que el cambio sea progresivo y gradual en las funciones de memoria, que sea comunicado por el paciente o por el familiar por seis meses y evidencia objetiva del síndrome amnésico del tipo hipocámpico de acuerdo a nuestra valoración clínica y por exámenes. Y pues hay como muchos criterios en los que podemos aplicar para hacer una valoración correcta. Hay unos más largos que otros. Este es el más, creo que es el más largo. Y pues aquí tenemos otro, este, que son criterios para el apoyo diagnóstico, ya sea, este, Alzheimer probable o definitivo. ¿Tienen alguna duda? No, va, bueno, creo que todo bien. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el tratamiento. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Bueno, primero tenemos que tener claro que el tratamiento va a ser únicamente sintomático, es una enfermedad que no tiene cura y va a ser progresiva en su totalidad. Pero pues los tratamientos que tenemos a nuestro alcance, su principal función va a ser mejorar el rendimiento cognitivo, esto mejorando las capacidades mentales, la seguridad del paciente y minimizar el estrés, las situaciones de estrés. También mejorar el rendimiento funcional, incrementando la autonomía y fortaleciendo sus relaciones sociales y, este, y por consiguiente mejorar la salud en general del paciente. Bueno, vamos a comenzar con el tratamiento no farmacológico y, pues, vamos a, primero a ver la intervención cognitiva. Esto es mejorar la memoria, atención y percepción y habilidades para la ejecución del paciente. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Podemos hacerlo dejándole pequeñas tareas, involucrándolo en, pues, en su vida diaria, que no solamente sea cuidarlo, este, pues, por el tiempo que se pueda, también ayudarle con ciertos, pues, con ciertos juegos que hagan, pues, amemorar más juegos de mesa, como ese tipo de cosas. Hay, pues, guías y manuales que hablan completamente sobre la intervención cognitiva que puede tener un paciente. Pues, pues, son actividades sencillas realmente, son dibujos y ese tipo de cosas. Otra cosa es la adecuación de la vivienda para que sea completamente segura, que sea adecuar baños, iluminación, que te haya barreras de protección en lugares donde pueda caer. Y esto, pues, con el objetivo de prevenir accidentes y, pues, darle mayor confianza y autonomía al paciente. Y, pues, también tenemos el dador y, pues, han tenido la posibilidad de rotar en servicios de neurología donde se atienden a pacientes con Alzheimer. Hay un punto en que, donde ya no se atiende del todo al paciente, sino que ya hablas, básicamente, con el cuidador. Porque, pues, a comparación de otros países como Europa o Estados Unidos, en México, el cuidado del paciente va a recaer completamente sobre un familiar. Y, pues, el objetivo va a ser que el cuidador, este, pues, no se sobrecargue, no se estrese, este, cuidar que no, pues, no tenga depresión. Y, sobre todo, informar adecuadamente sobre la enfermedad que tiene su familiar. Y, pues, estas dos tablitas son consejos para el cuidador sobre qué hacer en ciertas cosas que pasen cuando está en casa, sobre agitación, alucinaciones, alteraciones del sueño. Y, pues, básicamente, todas se basan en, pues, mantener la calma, ser muy pacientes, pues, con el paciente. Y, sobre todo, mantenerlo activo, involucrar en las actividades diarias, pero sin, pero sin estresarlo. Y, pues, si se dan cuenta, algunas son, pues, como que muy difíciles de llevar, sobre todo porque, pues, el paciente luego se va a quejar, lo va a insultar al cuidador. Algunos de los episodios, pues, más fuertes van a ser en la noche, etcétera. Y, pues, el tratamiento farmacológico tenemos dos, pues, dos medicamentos específicos. Uno va a ser los inhibidores de la colinesterasa, que, pues, va, se ha visto que ayuda a mejorar los síntomas cognitivos. ¿Ven esto cómo lo va a hacer? Va a inhibir a la colinesterasa y, pues, con esto va a aumentar la transmisión colinérgica y, por lo tanto, la funcionalidad neuronal. Hay tres medicamentos principales, el donepecilio, galantamina y revastigmina. Este va a ser, este, no va a ser efectivo desde el principio. Tiene un, este, periodo aproximado de seis meses para que comience a ver como resultados. Y, pues, va a mejorar el estado de alerta general, las habilidades ejecutivas y va a disminuir la depresión de los pacientes. Tiene algunas contraindicaciones. La, pues, de las que me pareció más importante es que no se puede dar pacientes con enfermedad renal crónica. Y, pues, que los efectos secundarios van a estar en un 30% de los pacientes. Principalmente va a ser náuseas, vómito y diarrea. Bueno, que comparado con otro, con otro tipo de medicamentos en otras patologías, pues, el porcentaje de efectos, de presencia de efectos secundarios, pues, es un poco alto. El otro medicamento es un estabilizador de glutamato, la memantina, que, pues, básicamente va a mejorar la cognición y el funcionamiento global. Hay como un poco de discrepancia en cómo funciona, pero una de las, este, como principales teorías es que va a mejorar la, pues, la funcionalidad del cáncer a través de los canales, este, ah, bueno, del receptor de N-metil de aspartato. Y con esto, pues, va a dar un poco de estabilidad neuronal y de la, y del metabolismo. Este ya se usa en enfermedades moderadas graves y se da de 10 a 20 miligramos, miligramos al día. Es de larga, es de liberación prolongada del medicamento y, y se puede dar en terapia combinada con, con algunos de los del otro grupo. También otro que no es como tratamiento farmacológico, pero se ha visto que los síntomas mejoran, son altas dosis de vitamina E. Y, pues, esto, pues, se cree o se ha visto que retrasa la progresión de la enfermedad, que sea de moderada a severa. Esto, pues, obviamente, en una fase moderada. Y, pues, esta tablita, pues, es un resumen de las, de las dosis de la vida media y del metabolismo. Y, pues, de los efectos secundarios más comunes, que básicamente es de estenosis, diarrea y vómito. Excepto de la ammantina, que es dolor de cabeza. Y, pues, también podemos darle tratamiento a los trastornos psicológicos, como ansiolíticos, como las benzodiazepinas. Que, pues, van a ayudar a mejorar la ansiedad, la agitación y el insomnio. Los antidepresivos, que van a mejorar su estado de ánimo y van a tener un efecto sedante. En casos, pues, pues, graves como la agitación. En estos podemos usar la mitreptilina, fluoxetina o paroxetina. Y, pues, también tenemos los neurolépticos, que van a ayudar a la agitación, delirio y las alucinaciones. Y, pues, como ejemplos, tenemos la risperidona y el aloperidoro. Y, pues, estas tablitas son como sugerencias de qué medicamentos se pueden ocupar de acuerdo al, como síntoma que tengamos, como que consideramos más grave en los pacientes. Y, pues, este está, pues, no sé, está interesante para valorar a un paciente, dependiendo de sus síntomas específicos y no solo de manera general. Esto es otro tablito de resumen, también. Y, también, tiene sus interacciones farmacológicas con otros medicamentos. Y, pues, bueno, ¿cuáles son las perspectivas del diagnóstico y de su tratamiento? Este, pues, se habla de poder medir, este, los demarcadores de la, por ejemplo, la proteína tau en líquido cefalorraquidio y a niveles plasmáticos. Esto ya se hace en Reino Unido, pero, pues, es un proceso muy caro. Y, pero, que se espera que próximamente, pues, sea, pues, de uso público para, bueno, sí, que esté en todos los países. También exámenes genéticos para determinar desde un principio que persona lo puede padecer. También algunos otros tratamientos, como el reemplazo de estrógeno, AINES, inhibidores de la recaptura de serotonina y anticuerpos monoclonales. Este tipo de medicamentos ya estaba en protocolo, y, por ejemplo, en laboratorios como AstraZeneca. O, pues, fallaron y fallaron muy feo. Y, pues, inclusive se tuvo que detener el ensayo clínico antes de que, pues, de que en lugar de ayudar a mejorar a los pacientes, algunos hasta, pues, se deterioraron más rápido. Y, pues, el objetivo era tener otro nuevo medicamento a 2030. Y, pues, creen que no se va a poder cumplir esa meta. Entonces, por eso, la mayor apuesta ahorita es la prevención de los factores de riesgo modificables, como la hipertensión, la obesidad, este, fumar, la diabetes y ese tipo de cosas. Bueno, pues, ¿tienen alguna duda? Creo que no. Frida, yo tengo una preguntita. Ahorita que dijiste de esto de la prevención de la enfermedad, también podría ser como, es que no sé, la verdad, pero podría ser como ejercitar de cierta manera el área cognitiva de los pacientes con factores de riesgo. No sé, que haya ciertos ejercicios que ellos puedan hacer como memoria, ejercicios de memoria, rompecabezas, cosas así. ¿Crees que eso podría ser benéfico? Sí, de hecho, pues, se habla de que los pacientes, este, bueno, no solamente los pacientes, ¿no? Sino que en todo momento de nuestra vida, pues, estemos aprendiendo, estemos haciendo una habilidad. Y, pues, sí, 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 sí lo mencionan como un factor que pueda modificar el progreso de la enfermedad o que aparezca. Pero sí, sí se habla de ello. Ah, ok, perfecto. Porque sí, cuando yo investigué el tema, igual, lo que mencionaba, lo que tú dijiste, o sea, los, que cambia la dieta, que, o sea, como tú lo dijiste, pero como tal, eso no lo había encontrado. Así que, gracias. Sí, en este artículo que está acá abajo, sí, sí lo mencioné. Perfecto. Y, pues, vamos a checarlo. Bueno, pues, vamos a continuar. Les voy a hablar rápidamente sobre los otros tipos de demencia, de la demencia vascular, que, pues, va a ser la segunda causa de demencia en nuestro entorno. Va a ser posterior, principalmente posterior a un EBC. Y, pues, se la va a conocer como una patología vascular silenciada. Se habla de que hasta un 35% de las personas que sufrieron un EBC van a detenerlo, van a tener un deterioro cognitivo. Los déficits van a ser vocales, que esto va a ser característico, no va a ser general como en el Alzheimer. Se va a presentar con un síndrome de demencia clásico. Y, pues, 30% de estas personas van a tener una demencia mixta con Alzheimer. Y, pues, hay tres tipos de, pues, como de demencias por efecto vascular. Que es la demencia multiinfarto, que va a ser destrucción del paríntima por vasos pequeños y grandes, pero solamente en la zona, pues, del vaso afectado. Y, pues, se dice que tiene como un efecto de parchado y que van a ser acumulativos. O sea, no solamente va a ser uno, pueden ser pies o más. Por decir, uno. Otra vez por demencia por infarto estratégico, que van a ser en áreas corticales o subcorticales. Y que, pues, van a alterar principaciones ejecutivas y del comportamiento. Y la otra va a ser la demencia. Algunas van a ser de inicio abrupto, pues, por el cuadro clínico que, bueno, pues, por el cuadro que lo ocasionó. Y también va a ser la demencia por enfermedad isquémica de pequeñas arterias. Que van a ser igual lesiones corticales o subcorticales. Pero por infarto lacunario de la sustancia blanca y de la enfermedad de Vince Wagner. Es como un tipo de EBC que da una demencia. Y, pues, también se van a dar déficits igual de... El déficit de aquí va a estar como en la velocidad de pensamiento y de ejecución. Y, pues, la memoria aquí va a estar conservada. Y, pues, igual para la evaluación tenemos los test de MOCA, el Minimental. El examen cognoscitivo de Lobo, que, pues, es muy parecido a Minimental. Solamente es más como de comparación. Y también tenemos la escala química de Hashinski. Que es para valorar la existencia entre demencia Alzheimer y demencia de origen vascular. Y, pues, también en la neuroimagen, aquí sí va a ser importante, pues, para determinar el tipo de lesión. ¿Dónde está? Y, pues, más o menos a ver, pues, ¿cuándo fue? Y, pues, los criterios es que el trastorno cognitivo haya comenzado a los tres meses del episodio ICTAL clínico. Y que, pues, debe haber infartos cerebrales múltiples y bilaterales en ambos hemisferios. Y que sean visibles con los estudios de neuroimagen comunes. Y, pues, la otra es la demencia frontotemporal. Que, pues, se van a definir como, pues, van a ser un grupo de enfermedades neurodegenerativas que principalmente van a afectar la conducta y va a tener una pérdida progresiva del lenguaje. Van a estar asociados a alteraciones patológicas localizadas en los lóbulos temporales y frontal del cerebro. Y, pues, también se le va a conocer como el desorden de tres o el desorden de los tres. Que van a ser síndromes clínicos. Tres síndromes clínicos, tres variantes histopatológicas y tres alteraciones genéticas principales. Las alteraciones genéticas van a ser los genes de la proteína TAU, que, pues, ya vimos. El gen de la proglanulina, que, pues, también da estabilidad neuronal. Y el gen CNBORF72. Y, pues, estas van a ser las tres principales. Que son la demencia frontotemporal conductual, que, pues, es casi conductual completa por conductas obsesivas, cambios de alimentación, en el razonamiento y juicio. Y, pues, esta va a ser una atrofia frontal bilateral. También tenemos la afasia progresiva primaria, variante no fluente gramatical. Que va a hablar, pero no va a... Va a tener anomia para afasias fonológicas. Va a ser de inicio... Bueno, para afasias fonológicas es como que en lugar de decir casa, va a decir cama. De inicio insidioso, de progresión gradual. Va a tener disartria, calculia, praxis y leomotoras. Este va a cambiar las letras al momento de leer. Va a escribir con errores ortográficos. Que esto considerando que no los hacía. Y va a tener signos de parkinsonismo. Y la otra afasia primaria va a ser una variante semántica. Que va a hablar fluente, pero igual con anomias. Con deterioro en la comprensión de las palabras, que no estaba en la otra. También va a tener este para afasias semánticas. Circunloquios, que pues esto es... Que va a dar muchas vueltas al tratar de explicar un concepto. Es como cantinfler. Y también tenemos un tipo de dislexia superficial. Disgrafias, alteraciones en la repetición, etc. Ah, bueno, y esta es en el habla espontánea. Y pues así es como se van a ver en la resonancia magnética. Y pues si los vemos, sí son tipos muy marcados. Dependiendo del tipo que sea. Y pues por ejemplo aquí sí se ve mucho la pérdida del paréntema. Y pues que no van a ser simétricas tampoco. Y pues esta es una tablita como de resumen de otro tipo de demencias. Yo solamente incluí la pronto temporal, la de Alzheimer y la vascular. Pues no sé si tienen alguna duda o un comentario. No, me parece que ya no. Está muy buena la tabla. Y pues... Pues eso sería todo de... Si no hay dudas, eso sería todo de mi parte. Igual al ratito les subo la presentación. Gracias. Gracias. y pues bueno dice el doc que no hay no hay comentarios pues creo que eso sería todo todo de mi parte están las referencias pues son artículos muy buenos la verdad si tienen algún tiempo de ver como lo de la atención al familiar, al cuidador pues es muy interesante de ver muy a nuestro medio muy bien pues es medio complejo luego tratar de diferenciarlos pero la tabla creo que al final ayuda y pues nada más repasar volver a repasar el tema pues creo que eso sería todo compañeros muchas gracias por su atención no a ti, gracias gracias a ti Simón, a ti gracias doctor Cano algún comentario no, felicitarte la verdad muy extenso muy claro muy breve muy conciso muy bien muchas felicidades aparte de tu cumpleaños muchas gracias pues ya entonces sería todo gracias bueno ya lo voy a cerrar bye bueno pues gracias